Dos hombres en motocicleta interceptaron a una pareja de estudiantes que caminaba sobre la avenida Erasmo Castellanos V en la alcaldía Coyoacán. A punta de pistola, uno de los delincuentes despojó a sus víctimas de sus teléfonos celulares. Lejos de estar satisfechos con su botín, los ladrones también intentaron robarle a los jóvenes sus mochilas, pero en ese instante, un vecino que paseaba a su perro le gritó a los ladrones y estos optaron por huir. Aunque los delincuentes fueron perseguidos por un par de cuadras, estos lograron emprender la fuga.